Eres tan bella como las tardes del llano, fresca y sencilla, encantadora como nadie. Mi pensamiento ya no puede estar sin ti, te llevo en mí como el torrente de mi sangre. Cuando las nubes van formando en la llanura, lindos matices que cambian forma con el aire, son arreboles de pasión y de ternura, que quieren ver cuando caminas con el aire. Mi pensamiento va dibujando en las tardes, las curvas de los caminos que se amoldan a tu talle. Cuando las nubes van formando en la llanura, lindos matices que cambian forma con el aire, son arreboles de pasión y de ternura, que quieren ver cuando caminas con el aire. Mi pensamiento va dibujando en las tardes, las curvas de los caminos que se amoldan a tu talle.